Haciendo unos tiritos Con el Avenger Estamos tirando con Con los Benjamin De 27 Grains Vamos a ver Primero hice unas agrupaciones Que no, no me gustaron Después le Le moví poquito Al martillo Le di como medio cuartito A la derecha Y si, si Si me gustaron Esos cuatro tirillos que están ahí Se miren que son tres o cuatro Es que está ahí arriba Ese no No me acordé de moverle Porque lo tenía a 50 Pero ahí están las cuatro Ay juela Ahí está Ay caramba Una de diez centavitos Primero lo Lo tenía reseteado A otra Otra configuración Pero Esta fue la última Configuración Que hice Y no, no me gustó Le moví poquito Al Al martillo Y ahí está Ahí está Ahí está Mis amigos Ahí está Ahorita vamos a ponerla A 50 Allá está A 70 Aquella Ahí está A 10 4 Cambio Y fuera Ah ¡Ah!